Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos ahora a las paredes por Globovisión. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y compartir con ustedes media hora de temas de mucho, mucho interés. El de hoy es la pregunta de las 64 mil lochas o del millón de dólares como le quieras decir. ¿Cómo hacer feliz a una mujer? Pero lo interesante es que hay varios tipos de mujeres, según este manual, esta guía que está aquí escrita por nuestro invitado en la noche de hoy, Kate Levison. Es escritor tal cual del libro Misteriosos son los caminos del señor, pero más misteriosos son los caminos de la señora. ¿Cómo estás, Kate? Bienvenido, un placer tenerte. Muy contento, Guillermo. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista felina, ¿no? Para mí es un placer tenerte y además de eso, me llama mucho la atención. Escuchen este índice, por ejemplo. La mujer, cómo conquistar a una mujer, cómo hacer feliz a una mujer. Entonces, pues viene la mujer amiga, la mujer virtual, la mujer bella. Dentro de la mujer bella tienes a la mujer bonita, la linda, la bella, la hermosa, la preciosa, la buena, la buenísima. Tienes la explotada, la sexual, la sexy. También tienes a la mujer fea, ¿ok? Pero ella sí es la inteligente, es la eficiente, es la graciosa, es la sensible, es la ardiente. O la mujer buena, que es la amorosa, la generosa, la hacendosa, la mujer mala, que es la infiel, para no decir la prostituta, que con eso fue que arrancó. La chismosa, la grosera, la ambiciosa, la mujer sexual, la mujer bisexual y por ahí se va. Un manual de 500 páginas para primero conocer a la mujer. Porque son misteriosos los caminos de la señora. Primero comenzamos por ahí. Bueno, son más misteriosos que el camino del señor, los caminos del señor. Porque ciertamente hay diferencias de género sustanciales, que van desde la forma en que se comunican los hemisferios cerebrales en cada uno de nosotros. Es así. Diferencias biológicas, químicas, más allá de lo que uno percibe a simple vista. Entonces creo que es importante hacer ese estudio dual de la mujer, porque decir que todas las mujeres son iguales, como hace de repente un hombre cuando está molesto, está más absurdo como decir que todas las mujeres son diferentes. O sea, ciertamente hay características que las engloban a ellas como género, para diferenciarlas de los hombres. ¿Cuál es una que las engloba? La inestabilidad emocional, por así decirlo. Ok. Que es parte de esa indecisión de la cual el hombre a veces se queja. Oye, ella me quiere hoy, mañana me odia, pasado es indiferente. Eso es por asuntos hormonales, por asuntos neuronales, por una serie de características de la mujer que suceden. Entonces uno puede decir, estas mujeres tienen estas cosas en común, pero hay cosas que la diferencia entre ellas. ¿Como cuáles? Guau, ya ahí habría que entrarle al estudio. Si es fea, si es bonita, si inteligente, cualquiera de esas. Exactamente. Por eso es que el libro tiene 78 capítulos para diferenciar los polos. Yo me voy a la fea, a la bella, a la buena, a la mala. Y dilucidar las gamas que están en el interín, para conocer todas esas mujeres que pueden haber. Bien. Antes de hablar de cómo conquistar a una mujer, vamos a empezar a la buena y la mala. ¿Cuáles son las diferencias? Es relativo, porque uno a veces ve a una mujer que es creyente, por ejemplo, típico que va los domingos a misa, o que da clase de catecismo, o que es una chica muy devota. Yo no cree que es buena. Uno dice, esa mujer es buena. Pero las sorpresas que te puedes llevar del alter ego de ella son grandes. Así como una chica de repente que practica pole dance, algo que fue mal visto en el pasado, la podría calificar que esa mujer es una mala, una bicha. Pero tú dices, por ejemplo, que aquí una mujer fea no puede ser mala. ¿Por qué? Porque se extingue. ¿Y por qué se extingue? Sí. Yo no digo que todas las mujeres bellas sean malas, pero todas las mujeres malas son bellas. ¿Por qué? Porque un hombre no va a soportar muchos desplantes o muchas indiferencias, groserías de una chica que no le atrae. Ajá. ¿Sabes? O sea, hay mujeres que me han dicho, oye, es que a los hombres les gusta que lo trates mal, yo a este le hago de todo. No, mira, no es que él disfruta tu maltrato, sino que él tiene un propósito, un objetivo más allá de eso. Sí. O sea, por eso es que él te tiene tal paciencia y tolerancia, no es porque sea masoquista. Ajá. ¿Y la mujer buena, entonces, fea? No. ¿No? No necesariamente. De hecho, las mujeres más buenas que yo he conocido son preciosas, porque es algo que proyectan desde el interior. Ajá. ¿Y buena en qué sentido? Porque ¿qué es lo bueno para nosotros? Principios, valores, o sea, o la carencia de antivalores, que no sea racista, que no sea interesada, que sea una chica pendiente de un progreso, de un crecimiento personal, una evolución propia, sin depender en esa figura masculina como suele pasar en la cultura latinoamericana machista. ¿Y cuál es la diferencia de la buena y de la que está buena? Mira, que el estar buena es algo visual. Ajá. Es algo que tú ves, tú dices, esa chica está buena, está buenísima, como lo clasifico, pero la bondad, o sea, la buena, el ser buena, es algo que viene más de conducta. ¿Podemos nosotros ver a una chica que está buena más allá de su físico o no? Es difícil, porque nosotros reaccionamos a lo visual, ¿no? Incluso a lo olfativo reaccionamos a una serie de cosas que están en el aire, que son de sentido. Entonces, es difícil, pero no imposible. ¿Uno se puede casar con una chica que está buena? Sí. ¿Sí? Si la conquistas, si eres un macho alto. Pero, sí, pero no sé. A ver, entre casarte con una chica que está buena y una chica buena, ¿con cuál te casarías tú? ¿Casarme? ¿Casarte? Con una buena. Ajá, ¿y por qué no con la que está buena? No, la que está buena, de repente, uno tiene una concepción más casual, de encuentros íntimos, esporádicos, de repente, perseguir esa conquista y cuando la logras, bueno, ya estás en la cima viendo cuál es la próxima montaña, es otra dinámica. ¿Cuál es la otra que está buena también para poder montarme en esa montaña? Sí, o cuál está más buena, porque el hombre es insaciable. Una vez una amiga mía me dijo, llegó muy molesta a la radio con una minifalda y un escote pronunciado, una mujer espectacular y me dice, gato, ¿qué pasa? Es que tú molestas, ¿por qué? Pues los hombres nada más me quieren para el sexo, y yo, nada más le dice así, o sea, porque simplemente, ¿qué estás vendiendo? Justamente eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pone mujer buena, mujer buenísima, mujer explotada? ¿Cuál es la diferencia de una y de la otra? A ver, cuéntame. Mira, ¿sabes que Leonardo da Vinci hablaba de la divina proporción? Ajá. 7-10. Por ejemplo, una mujer que tiene 90 centímetros de busto, si tiene 63 centímetros de cintura, tiene el número aureo, ¿no? La proporción divina. Pero hoy día estamos viendo, de repente, un volumen de busto de 95 centímetros, un volumen de cintura de 59, 58, entonces esa mujer no solo es armoniosa, está buena, sino que está buenísima. Y está explotada. Explotada cuando ya lo saca de proporción, que uno la observa porque es algo curioso, pero no porque te parezca atractiva necesariamente. Vamos a ponerle cara a esos conceptos. A ver, una mujer que está buena, ¿quién sería? Dímelo, famosa, por ejemplo. Por ejemplo, la mujer que está buena, venezolana, Roxana Díaz. Ok. Universalmente, Carmen Electra. Ajá. Buenísima, Jennifer Hernández. Jennifer Hernández. Venezuela. Ajá, ajá. Superhot sería el equivalente a Sofía Vergara. Ok. Sofía Vergara está buenísimo. En explotada, un ejemplo nacional, tenemos a Alison Miller. ¿Alison Miller? Sí. Ella era la estrella pornográfica. Y en Universal tenemos a Kim Kardashian. Kim Kardashian, que está hiper explotada. Explotada. Ya es algo fuera de proporción. Sí. En Maracaibo le dicen una cotufa también. Ok. Está explotada, justamente, por lo explotada. Está explotada. Y lo podemos decir esa manera. Yosa Canales, ¿dónde la colocarías? Ella es esta mujer sexy. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que va con la actitud. Ella juega mucho con lo que ofrece o con la aproximación que tiene con los hombres. O sea, cualquier hombre, sus decenas, cientos de miles de fans, piensan que en algún momento, si la conocen, recibirán un abrazo, un besito en la boca, un contacto. Eso es más o menos con lo que ella juega. O sea, yo de Diosa no espero un te quiero o te amo, sino sexo. O un abrazo o un beso. Un contacto físico. Porque, bueno, a ella vender su cuerpo. Claro. De la forma en que lo vende. Eso es lo que tú anhelas. Ok. Y como tú dices aquí también, ¿cómo yo puedo hacer feliz a una mujer bella? Mira, es intrincado porque a veces la mujer bella, aunque uno reconozca su hermosura a simple vista, suele ser muy insegura. Cierto. Entonces, ella necesita refuerzos constantes porque si es bella, generalmente es porque se maquilla, toma un tiempo para vestirse, toma un tiempo para entrenar. Entonces, tú lo primero que deberías hacer es reconocerle eso. Que no te parezca que la fastidias al decirle sí. Ok. ¿Y cómo hago feliz a una mujer fea? Una mujer fea no se va a engañar con algún halago hipócrita que tú le des. Entonces, lo que tú haces es compartir con ella la serie de cualidades que van más allá de lo que tú ves en la superficie. Con ella tú de repente puedes tener conversaciones inteligentes o puedes compartir escenas ardientes más allá de lo que podría ofrecerte una mujer bella. Sí, seguramente. Generalmente la mujer fea va un poco más al límite. Entonces, el buen humor también es una característica de chicas que no son agraciadas a primera orden. Yo no hablo de la mujer fea, sino de la mujer de belleza extraña temporal. Claro, porque incluso acá en Venezuela conseguir una mujer fea es muy raro. Es muy difícil. Es una especie de extinción, por lo menos acá en este país. En otros países sí quizás un poquitico más común, pero aquí de verdad que no. A ver, a pesar de que hablar de mujer inteligente para mí casi que es un sinónimo, este es un piropo para ustedes, porque la mayoría de las mujeres son muy, muy inteligentes. Brillantes. ¿Cómo mantener entonces también a una mujer inteligente? ¿Cómo hacerla feliz? Bueno, tú debes de tratar de llegar a su nivel, de subir la barra porque ella se aburre muy rápido y la mujer inteligente suele ser ambiciosa, porque la mujer inteligente logra metas, alcanzo objetivos. Claro, pero no hablemos solamente de una mujer inteligente, quizás de una mujer intelectual. Eso para mí es otra cosa. Ok. Porque una mujer inteligente puede ser una mujer normal, como dice esto, una mamá de casa, que quizás no tenga ningún tipo de nivel, ¿cómo se llama?, académico, pero es una mujer muy inteligente, puede resolver. Depende del tipo de inteligencia también de la que estemos hablando. Claro, es que como tú dices, hablar de una mujer inteligente es redundante, porque la mujer de por sí, ella ha tenido que desarrollar inteligencia, seducción, una serie de armas más allá de lo que tenemos nosotros los hombres como fuerza bruta. Así ha sido desde los inicios antropológicos. Entonces hay que ver qué clase de inteligencia posee esa mujer, porque hay ocho tipos de inteligencia. Yo hablo mucho de inteligencia emocional, que son dos de esos tipos, la interpersonal y la intrapersonal. Entonces, de acuerdo a esa inteligencia que posee la chica, es donde uno trata de aproximarse. ¿Mujer ingrata o una mujer demasiado prostituta? ¿Cómo es una mujer demasiado prostituta? Ya es... ¿Tienes un ejemplo? No, no, no. Para nada, para nada. Ok. Yo solo puse ejemplos en los capítulos de Mujer Bella. Ok. Con cumplido, la que lo le hace sentir halagada, pero de en adelante no, mucho menos en esos capítulos. Ok. Ya, mira, eso es un nivel de hipersexualidad intolerable, porque es una chica que de repente no tiene escrúpulos. Entonces, se puede acostar contigo, con tu hermano, con tu esposa, con el vecino, puede ocasionarte problemas. Súper interesada, súper superficial, muy ambiciosa. Es una mujer peligrosa. Aquí tengo a la mujer ambiciosa. Es una combinación también, entonces. Sí, es que la mujer demasiado prostituta, como tú dices, es como el plus ultra de la mujer mala. ¿Cómo conquistar una mujer hoy, en el año 2014? Para conquistar una mujer hay que ser un macho alfa. Así como vemos en la naturaleza, que la hembra busca el macho alfa, eso tenemos que transpolarlo a la situación de nosotros. Y bueno, una sociedad capitalista como esta debería ser un hombre con poder adquisitivo. Ajá. Por ejemplo, esa es una de las formas de lograr alfismo. O sea, que tú te estás echando al traste la historia de Ligialena, por ejemplo, la cándida niña de la sociedad que se enamoró del trompetista. ¿Ese no sería real ahorita? No, esa es una de las tres partes que yo propongo de alfismo. La otra sería la belleza física, un hombre sumamente atractivo. Y la tercera, la fama. Porque la fama te da exposición y pone los números a tu favor. O sea, si tú de repente de 100 amigas que conoces solo puedes conquistar una, eso es una cifra triste, ¿no? Ajá. Pero si tú conoces 100 mil o estás expuesto a 100 millones de mujeres, bueno, ya estamos hablando de un millón de chicas que puedes conquistar, lo cual es más interesante. ¿Un tipo normal entonces no se puede levantar una mujer hoy? Sí puede, pero tiene que jugar con una especie de guión. O sea, tiene que hacer, por ejemplo, para conquistar una mujer bella, propongo usar la escena, las circunstancias, el episodio. ¿Qué es una escena? Una escena es salvarle la vida, por ejemplo. Ok. Eso es algo muy de película, pero funciona. ¿Funciona? En las comedias románticas nosotros vemos... Y te arrebata entonces la cartera en el metro, sales tú corriendo y vas por el malandro. Te inviertes en sus superhéroes. Esas son formas de generar adrenalina, de crearle un interés. Ajá. Esa es una de las formas. La otra es, de acuerdo a las circunstancias, estar en una posición por encima de ella que la haga adolecerte. ¿Por ejemplo? Ella es la violinista de la orquesta sinfónica, tú eres el director de orquesta. Ok. El jefe y empleada. Exactamente. Ok. Es algo por excelencia. Ella es modelo, tú eres fotógrafo. Ajá. Ella es la secretaria, tú eres el jefe. Ok. Entonces son circunstancias que te ponen a favor de ella. Vale. ¿Qué otro puede ser también? Circunstancias, escena, escenario. Bueno, tú por ejemplo estás encima de una tarima, aunque no seas un excelente cantante, un artista muy talentoso, tú vas a llamar la atención de ella porque estás ahí. Entonces son cientos de miradas dándote energía y es algo que ella percibe también como espectadora. Ok. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir eso, independientemente de que está eso, que puede ser un macho alfa también y hablaste de un atractivo físico, otra serie de cosas, pues el conde del Huacharo quizás no sea el prototipo de un Brad Pitt venezolano, pero el conde pues es una persona que hasta donde sea es un tipo que levanta. Ok. Sí. ¿Y por qué? La mujer tiene mejor sentido del humor que el hombre. De hecho, ella reacciona con más facilidad a lo que llaman humor inteligente. Tiene esa especie de talento para capar gas y eso. Si la haces reír, va a sonar machista, muchachas, discúlpame eso. Si la haces reír, la acuestas. Es bastante probable. Sobre todo por la liberación de endorfinas y eso que uno tiene durante la risa, tú la puedes poner en un estado de éxtasis que la hace fluir mejor. ¿Qué es más conquistador o seductor, que es la palabra que está buscando por una mujer? ¿Un chiste, una canción, una flor? Depende de la mujer. Por eso es que siempre hay que tener un acercamiento a ella, descubrir sus intereses y en base a eso ver si va a ser su payaso, su poeta, su cantante, su actor. Puede ser todas las cosas también, ¿no? Puede ser, porque las mujeres son globales. Todos tenemos un poco así, tal cual. Mira, la chica bisexual, ¿cómo se conquista? Primero tiene... ¿Cómo descubro que es bisexual primero, que también es otra cosa, no? Oye, mira, el 82% de las mujeres son al menos bicuriosas. ¿Bicuriosas? Sí, según las estadísticas. O sea, son chicas que no han tenido una aproximación. Vaya mi concepto, no sabía que era... Sí, no han tenido una aproximación, un contacto, pero sí adolecen. Muchas de repente dicen, ay, oye, Angelina Yolillo la besaría. O Megan Fox, qué bella es. Cosas así que te van dando como pistas. Ok. Entonces, no es muy difícil. Una vez que la mujer se siente cómoda y empiezan a hablar de fantasías, etc., puedes soltar esa inquietud. La gran mayoría de mis amigas son bisexuales y no he tenido que usar muchas artimañas para descubrirlo, ¿no? Yo le dije que Megan Fox, ¿dónde lo ubicas a ella? Megan Fox es... está en sexy. ¿En sexy? Sí. ¿Sí? Súper sexy, sí. Demasiado sexy. Ella es bisexual también, por cierto. ¿Sí? Sí, ella hizo una vez un comentario sobre Olivia Wilde. Dijo que Olivia Wilde era tan ardiente que ella le arrancaría la cabeza a un toro por ella. Vaya. Y Olivia Wilde dijo que ella haría cualquier cosa por salvar la vida de un animal. Vaya. Mira. Muy interesante la imagen. Bastante, ¿no? O sea, tómate un segundo e imagina a Megan Fox, que Olivia Wilde. Y al minotauro puede ser así también, ¿no? Puede ser una opción. A ver, ¿cuál de todas, si es que se puede decir eso, de todas estas mujeres amigas, virtual, sexy, es la mejor? La ideal. La ideal. Que es el último capítulo del libro. ¿Y cuál es la ideal? Depende de ti. Hay una mujer ideal para cada hombre. Eso es algo muy subjetivo. De repente tus amigos te pueden decir, oye, pero no es bonita, pero tú la ves preciosa. Oye, pero esa mujer tiene tal cantidad de efectos, ¿no? Pero es perfecta. Entonces, eso siempre va a depender del hombre. Por eso es que la humanidad se sigue reproduciendo, se sigue poblando el mundo, porque hay una... Hay una mujer ideal para cada caballero. ¿Dónde lo consigo? Tecniciencia, Nacho, las novedades, Alejandría, Coliseo. En la página HacerlaFeliz.com lo pueden conseguir a un precio especial. Incluso yo lo mando dedicado, firmado, si así lo desean. Tres cosas para hacerla feliz, para cerrar el programa. Paciencia, tolerancia y amor. O sea, que entenderla no hay por ningún lado. Una vez que tú conoces a la mujer, ya tú sabes a qué le vas a dar paciencia. O sea, cómo vas a ampliar esa tolerancia. Lo primero es el estudio. Porque si tú no conoces las diferencias reales entre el hombre y la mujer, tú siempre vas a anhelar una chica masculina. Me deco, oye, porque ella no puede ser simple, básica como yo. Pero no, eso no existe. No, no existe. Claro. No existe, y menos mal que no existe. La verdad que sí. Muchísimas gracias, Kate, por haber estado con nosotros. La verdad que sí, lo disfruto muchísimo. Bueno, se parece bastante, o se parece igualito, como dirían por ahí, a un manual para empezar a entender a las muchachas. Me parece muy, muy, muy bien. Un libro de cabecera que podemos tener. Es bien divertido su lectura, para que ustedes también puedan canalizarla por un lado. Misteriosos son los caminos del Señor. Pero gracias a Dios, ustedes, chicas, son aún más misteriosos todavía. Cuídense mucho, feliz noche, y como siempre decimos que tengan, ahora que sabemos más ustedes, muy buen sexo.